Son las 8 horas 36 minutos, solo vamos en nuestro segmento de la comunidad al politólogo Washington Quinchuela, quien es director nacional de juventud desde el MIES. Buenos días, bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Muy buenos días, Yoconda, a todas las personas que conforman este lindo espacio, sobre todo también a los televidentes y a quienes nos acompañan. Gracias por darnos este lindo espacio para darles muy buenas noticias, noticias positivas para empezar la mañana. Y justamente nos gustaría conocer qué significa el programa Vivo Joven para el MIES. Bueno, desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, desde el Gobierno Nacional, nosotros estamos impulsando diferentes programas, proyectos, enfocados al desarrollo integral de las juventudes en todo el Ecuador. Estamos trabajando en diferentes líneas de acción, y una de las líneas de acción es la creación de un programa que básicamente fomente el buen uso del tiempo libre a través de la transformación no solamente de lo externo, sino de lo interno. El programa Vivo Joven es un programa de vinculación que satisface esta necesidad para todos los estudiantes de las instituciones de educación superior y también un programa de voluntariado. A través del programa Vivo Joven queremos generar la mayor red de voluntariado en la historia del Ecuador, un programa que les incentive a todos los jóvenes a hacer del voluntariado, a hacer de la acción social, a hacer de la ayuda humanitaria una práctica cotidiana, algo que no solamente sea para dar, sino también para recibir, ya que dentro de este programa nosotros contamos con un plan de capacitación gratuita que lo estamos trabajando con diferentes carteras del Estado también. Estamos gestionando a través de la cooperación internacional becas para todos los jóvenes y asimismo la formación constante de nuestras juventudes, mi estimada Joven. Washington, cuando hablamos de voluntariado, siempre lo asociamos quizás con labor social o ayudar a quienes realmente lo necesitan. ¿Ustedes también realizan este tipo de acciones? Justamente, sin embargo, yo creo que el voluntariado va más allá de solamente ayudar y dar un poquito de mi tiempo o de lo que me sobra. Nosotros le apostamos a un voluntariado formado. Le apostamos a primero invertir y generar una formación en cada joven para que luego este joven, una vez formado, pueda ir a contribuir a los grupos de atención prioritaria, que en este caso atiende el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Como le digo, nosotros no queremos generar un programa más de voluntariado que se activa solamente en las Navidades. No, no, no. Queremos crear una red de voluntariado, no solamente como MIE, sino en conjunto con otras organizaciones que toda la vida han hecho voluntariado aquí en el Ecuador y en ese sentido darles oportunidades a los jóvenes. La gran diferencia del programa Vivo Joven es que el joven no solamente va a dar, sino que recibe mucho más de lo que da. Termina recibiendo y generando una red de contactos sumamente necesaria para que luego también pueda insertarse dentro del mercado laboral. Nos gustaría también conocer qué necesitan los jóvenes para integrar este programa Vivo Joven. Bueno, actualmente todos están invitados a ser parte de este programa Vivo Joven, incluso no es un programa exclusivamente para jóvenes. El sueño del programa y el sueño del Ministerio es que algún día un adulto mayor diga Vivo Joven, que tenga esta connotación. Los jóvenes para inscribirse o cualquier persona para inscribirse necesita ingresar a vivojoven.inclusión.gov.es y ahí en esa plataforma inscribirse o si no pueden contactarse a todas las redes sociales o páginas del Ministerio de Inclusión Económica y Social y nosotros les podemos brindar toda la información de inscripción para este programa. Asimismo, tenemos diferentes plataformas que les ponemos a su disposición para que nuestros jóvenes se capaciten gratuitamente para que tengan actividades los fines de semana y puedan generar este voluntariado. ¿Existe quizás un rango de edad para quienes están interesados en participar en este programa, Washington? El programa está enfocado en los jóvenes de 18 a 29 años. Sin embargo, como le digo, la idea es que el programa es un programa también familiar, que el papá, el abuelo de la casa, los hermanos vayan a ser voluntariados impulsados por el joven. Así que no existe un rango, no hay un rango de edad. Todos están bienvenidos a ser parte de estos voluntariados, a ver cómo trabaja el MIES en cuanto a los niños, en cuanto a las personas con discapacidad, en cuanto a los jóvenes, los adultos mayores. Sin embargo, claro, el programa en sí y la naturaleza y el alma del programa es ese enfoque de 18 a 29 años. Y a propósito de este programa Vivo Joven en Washington, nos gustaría también conocer si quizás dentro de este haya quizás programas que les permitan a ustedes, los jóvenes, quizás tener acceso al trabajo, a la empleabilidad, también a cursar y terminar incluso los estudios universitarios. Justamente. Parte del Vivo Joven, parte de este voluntariado nacional es la vinculación como un requisito para todos los estudiantes de las instituciones de educación superior. Y también alrededor del programa Vivo Joven existen diferentes capacitaciones gratuitas, muchas de ellas certificadas, que les permite tener una mayor accesibilidad al empleo. Asimismo, estamos trabajando con empresa privada desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social, generando plazas de empleo para jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, el día sábado 26 de noviembre, este sábado, en la Concha Acústica del Parque Samanes, vamos a generar una feria para todos los jóvenes. En el marco del lanzamiento del programa Vivo Joven, vamos a tener una feria con diferentes opciones que estamos ofreciendo desde el Gobierno Nacional para todos los jóvenes. Desde becas, desde oportunidades para acceder a estudios, hasta también algunas empresas que nos van a acompañar ofertando y mostrando un poco cuál es su campo de acción para que los jóvenes puedan insertarse en el mundo laboral. Washington, para finalizar la entrevista, sí me gustaría conocer por qué estos jóvenes que están vinculados al voluntariado, por qué quizás no llegar a juventudes que quizás están en extrema pobreza, no tienen acceso ni siquiera a estudios, ni siquiera de escuela, bachillerato, e incluso universitarios, y son tan vulnerables actualmente en la sociedad. Yo le soy muy sincero, y parte de crear este programa viene de una experiencia propia. Todas las personas que tenemos un conocimiento, es necesario que ese conocimiento se pueda compartir. La idea de este grupo de jóvenes voluntarios, que le comento, a la fecha son 4,448 los jóvenes que han sido parte de Vivo Joven. Con estos jóvenes queremos llegar a otros jóvenes. No hay mejor manera de llegar a un joven si no es a través de otro joven. Entonces queremos justamente llegar a los barrios más vulnerables del país, a las comunidades más vulnerables de la sierra ecuatoriana y atender esas necesidades. Que como jóvenes veamos de primera mano cuál es la realidad de nuestro país para que de esa manera podamos responsabilizarnos y trabajar por eso. Así que la invitación es esa, a que todos los jóvenes que ven un cambio y que pueden ser actores de cambio se sumen a este proyecto que busca buenas cosas para todos los ecuatorianos. ¿Ese es un programa que cubre todo el país, Washington? Justamente. Estamos ahora mismo en las 24 provincias del Ecuador. Estamos generando este tejido de juventudes. Queremos tener unos primeros grupos de voluntarios muy fuertes, muy fortalecidos para poder empezar a trabajar ya con diferentes proyectos. Actualmente tenemos cinco proyectos de escala nacional que se replican en algunas provincias. Entonces el programa tiene cobertura nacional. Gracias al politólogo Washington Quinchuela por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un fuerte saludo.